Bueno, bendiciones a todo el pueblo religioso, aquí una vez más con ustedes los va a gritar hoy a las gallus. Y en el día de hoy vengo a hablarles de un tema sumamente polémico, del cual los religiosos de hoy en día no se ponen de acuerdo, y es acerca de los caminos de Changó. Si Changó tiene camino, si no tiene camino. Unos dicen que sí tiene camino, otros dicen que Changó no tiene camino, que son apelativos, que son títulos de Changó. Y yo les vengo a decir hoy en día que Changó sí tiene camino, señores. Damas y caballeros, todos los orichas tienen camino. Changó tiene camino, Lengua tiene camino, Obatala tiene camino, Oya tiene camino, Ogún tiene camino, Chosi tiene camino, Yemaya tiene camino. ¿Por qué? Porque los caminos de los orichas son nada más y nada menos etapas y vivencias, vivencias en los diferentes tipos de etapas que ellos vivieron en su vida. En algunos caminos Changó fue rey, en otros caminos, en otras etapas y caminos, Changó fue pobre, en otros caminos y etapas fue vagabundo, en otros fue pendenciero, en otros fue, le gustaba el alcohol, en otros era un rey, en otros caminos Changó era un rey muy estricto. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque todavía quedan pocas casas, sí, quedan pocas casas que todavía le sacan camino a Changó. Un ejemplo, el camino de mi Changó es Ogordó, Maculéncue, un camino de Changó que nace en Irete, Orba. Hay caminos de Changó que hablan en Irete, Orba, otros caminos de Changó hablan en Orbaramei. Y muchos viejos, muchos viejos, sus caminos de Changó, su Changó, perdón, en el caso de muchos ancestros que ya no están vivos, muchos viejos su Changó tenían camino. Por ejemplo, cuando hablamos de Cheo Changó, Arabio Viedo, Joseito Arrondo, Macelina Monserrate, Marcimiliano Dao Bayimi, muchos viejos sí les sacaban camino de Changó. Y cuando ellos parían santo, les sacaban a su ahijado el camino de Changó, pertinente como tal. Y bueno, los distintos caminos de Changó están relacionados con los títulos que recibió cuando era rey y por eso representa el rol de la realeza y el estatus que Changó tenía como guerrero en la vida, el personaje histórico que era Changó como tal. Y se asocia directamente a la divinidad del fuego y del trueno. Que es Changó. Y es que Changó, en la rica historia de Uruguay, les quiero decir que es uno de los reyes de la religión que representa la alegría de vivir de manera intensa en la vida. Representa la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y la riqueza. Changó fue un rey, un guerrero y un afamado brujo, pero por equivocación destruyó su casa y su esposa la abandonó. Entonces se separó de sus hijos, se separó de su pueblo religioso y cuando éste fallece es que él pasa a un nivel de oricha. O sea, fue el hecho de que haya sido Osba y Agurumila, porque Changó fue a Boreo Orisa, fue a Boreo Orisa, fue a Boreo Orisa y fue a Agurumila quien lo hizo rey. Luego de su fracaso por llevar una vida muy problemática. Y dicho sea de paso, también les comunico que era un descendiente directo de Urdua. Él descendió directamente de Urdua y que por ello tenía derecho al trono a cambio del sistema divinatorio que Changó había descubierto. Y esto fue lo que lo hizo el rey en la tierra de hoyo. Entonces cuando hablamos de los caminos de Changó, tenemos que hablar que Changó, uno de los primeros caminos de Changó que existe es Changó o Gordomaculengue. Este camino de Changó, Gordomaculengue, nace en Irete Osba, Iretos Vara, y era el mismo Changó transformado en búfalo. Y es el pataquí de Changó y Oya cuando Oya enferma a Changó. Y asimismo, claro, lo dice el Odum como tal. También tenemos el camino de Changó, Valdimei, este camino de Changó, damas y caballeros, es el camino que le gustan los tambores, el baile, que significa el rey doble. Hace alusión a su hermano gemelo, Agayun, que salva a Changó y salva al reino de Changó. Y entonces esta pataquí indica que Changó fue el cuarto rey doyó y luego de morir ahucado, su medio hermano Dardai Yaka, que no es Dardai Bañalé, Dardai Yaka, que era medio hermano de Changó, pero era enemigo de Changó porque traicionó a Changó. Se adjudicó el trono, pero los súbditos y fieles a Changó fueron a la tierra atagua y buscaron a Agayun para que éste regresara. Y así destronó al falso rey y instaló el culto de Changó en la tierra de Dios. Agayun fue considerado como el propio Changó y despertó una gran admiración en el pueblo religioso por los grandes conocimientos que tenía. Tenemos el camino de Changó, os vale yo, Changó os vale yo, el dueño de la felicidad y la alegría. Este camino de Changó nunca tuvo tristezas y todo lo tiraba a juego. Prácticamente es un camino de Changó que cuando vivía en la tierra como tal nunca cogió lucha con nada, con ningún problema ni nada. El otro camino de Changó que tenemos es Changó Laramí. Este camino de Changó era esposo incondicional, inseparable de Chun. Nace en Ocherbara y le dio a Chun dos hijos, los hibéis, después que la abandonó. Por eso está el canto. Changó Laramí, Changó Laramí, ey yo, madre yo. Y bueno, motangala, motangala. El canto la metes larga. Pero cada camino de Changó, muchos, la mayoría de los caminos de Changó tienen sus cantos. Tenemos también el camino de Changó Os Batolá. El camino de Changó Os Batolá, este camino es quien le entregó el tablero de Orula. Quien le entregó, perdón, el tablero a Orúmila y le enseñó los secretos de Ifá. Y este camino lo hablen y lo sonché. También tenemos el camino de Changó Os Batolá, Changó Os Batolá, que fue el rey que no soncó. Título que recibiera luego de tomar el trono un hoyo. Y se relaciona con los rayos, el fuego y las leyes. El que tiene su casa en la palma, que es su trono, es fiestero y le gusta el huevo en exceso. También le gustan las mujeres, el guarapo, el extracto de caña. Y la palma, la palma que se conoce como la casa de este camino de Changó como tal, cuenta este camino que desde la cima de la palma, Changó protegía a sus hijos, sabiendo todo lo que, sabiendo todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Y por ello en la religión yorúa, en la regla de ocha, es tan importante la palma para los rituales religiosos vinculados a Changó. Este camino está igualmente muy ligado a Ergun, pues los espíritus se agrupan alrededor de la palma y allí los devotos llevan sus ofrendas. Otro camino del Changó que tenemos es Changó Bumi. Changó Bumi era hijo de Olbatalá o es hijo de Olbatalá con Yemayá y trabaja con los animales marinos. Él trabajaba mucho con los animales marinos, con los mariscos, el pescado, se le ponen muchos ardimuses de que sean de mar, animales de mar y vive cerca de los arrecifres y de la playa. Tenemos el camino de Changó, Olbatisbellí. Olbatisbellí o Changó Disbellí, este camino expone la relación de Changó con Ochun y sus hijos gemelos. Por ello se le rinde culto a los Isbellí o a los Himaguas que son los gemelos de la fortuna, suerte y prosperidad bajo las características de Changó. También tenemos a Changó Alafin, Changó Alafin que está asociado a la realeza, a la legislación y al gobierno, al emperador. Changó Alafin o en otros lugares que le llaman Alafi Alafi, en este camino es un sabio que era muy respetado por su sentido del deber y la justicia y por el correcto uso de la autoridad. Changó representa la justicia en todos los sentidos. Y este camino bajó a la tierra cuando las personas habían olvidado las enseñanzas a los dos mares y fue enviado a la tierra con Obbadala para limpiar la suciedad de toda la sociedad que había en ese momento y que los humanos respetaran las leyes en la tierra. Tenemos otro camino de Changó también que se le dice Changó Bairá o Changó Airá. Que este camino de Changó, damas y caballeros, es el dueño de los rayos que se aparecen en los tiempos de lluvia para eliminar el calor. Este camino de Changó acaba con la sequía y trae la paz y la prosperidad a las cosechas. Está considerado que es un camino de Changó que defiende mucho a los hijos de Obbadala. También tenemos otro camino de Changó que se le llama Changó o Loche. Hay muchos, muchos caminos de Changó, decirles quiero. Pero bueno, estos son solamente unos cuantos caminos de Changó para que ustedes tengan pendiente y tengan presente que sí existen caminos de Changó, sí se les saca camino de Changó en Itá. Así que madrina o padrino, nunca estar de si la dicha es buena. Tenemos a Changó o Loche, que es el dueño del hacha de doble filo. Changó o Loche es un poderoso guerrero de carácter muy fuerte, cuya palabra nunca debe de ponerse en duda. También tenemos a Changó Camucán. Changó Camucán, Obba Camucán, trabaja con los Ergun y tienen poder. Y este camino de Changó, Changó Camucán, tiene poder sobre la vida y la muerte. Vive en la ceiba y desde ese árbol vigila a los hijos. Y en esa misma ceiba él recibe las ofrendas que los Ergun, o sea, que los Ergun que lo acompañan habitan alrededor de la ceiba. Cuando tú le llevas a la ceiba, aparte de que los reciban Batalá, los recibe este camino de Changó y los Ergun que viven alrededor de la ceiba. Está también el camino de Changó, Changó, Obara, Changó, Obara. El cual, perdón, este camino de Changó era pobre y era vagabundo, pero su palabra era ley y nunca decía mentiras. Es acusado injustamente por mentirosos o siempre fue acusado injustamente por mentirosos. Este camino tiene mucho que ver con Oeá, con Yehwá y con Ergun. La función de Changó en este camino era callar a los que hablaban demasiado y castigar a los que difamaban al prójimo sin sentido, ¿no? O a los borichas sin sentido. También tenemos a Changó y Akuta. Changó y Akuta es un apelativo del dios del trueno que significaba el lanzador de piedra. Este camino de Changó y Akuta era el que lanzaba piedra, era problemático, era embustero, era problemático. Siempre estaba buscando lío, problema y siempre estaba buscando problema con las demás personas. También tenemos a Changó, Koso, Changó, Oba, Koso. Y Akuta era el apelativo de Changó o es el apelativo de Changó que no se ahorcó. Changó, Oba, Koso, Changó no se ahorcó. Y nacen Oba, Koso, Oba, Koso, Oba, Koso. Usando después de su reinado en Oeó, como Agayú era su hermano gemelo, que era su hermano mayor, ocupó su lugar en el trono. Y las personas pensaron, perdón, que Changó estaba muerto. Y Agayú fue el que dijo, no, Oba, Koso, Oba, Koso, Oba, Luzbe, Oba, Luzbe, Oba, Luzbe. El rey que no se ahorcó está en la casa. El rey que no se ahorcó vivirá para siempre. También tenemos a Changó, Luzbe o Oba, Luzbe. Está este camino de Changó que se le dice Changó, Luzbe o Baraluzbe, que era el maestro de la adivinación antes Corúmila. Y antes Corúmila. O sea, primero fue el Leguá, primero Batalá, después Leguá, después Changó Luzbe o Changó Baraluzbe. Y después Orúmila. Se cuenta el pataquí que Changó, que este Changó fue el quien logró curar a su padre Batalá y éste le concedió el perdón ante Orúmila. Entonces Changó cortó una ceiba y de ella construyó un hermoso tablero con el que le pasó a Orúmila, el don de la adivinación. Este es otro camino, aparte del otro camino de Changó que ya le había explicado a ustedes que le entregó el tablero de Orúmila. Perdón. Y es por ello que Orúmila siempre tuvo que decir maferefun el Leguá, maferefun Changó, maferefun... maferefun el Leguá, maferefun Changó. Tenemos también el camino de Changó, Olufina Kake, que significa el creador que pone fuego en el camino. Es uno de los primeros caminos de Changó. Y éste era un niño cuya personalidad promulga su decencia celestial. Promulga su decencia celestial y su trascendencia en la tierra. Este Changó trajo sus armas para hacer justicia en la tierra y castigar a los inmorales. Este camino de Changó usa siempre espada y es el dueño de la ceiba y en ella guarda los espíritus de los fallecidos. A su alrededor se ponen aldimuses para darle de comer a los muertos que residen también en esa parte de la ceiba. Está también Changó Balúfbe, que significa el rey que ataca con el cuchillo. O Bailú, o Bé, o el rey que ataca en el pueblo con el cuchillo. Se le conoce como un gran brujo curandero que a través de los espíritus y Os Banani lleva a las personas al cementerio. Es invocado para las liberaciones de brujería, mal hechizo y todo ese tipo de cosas. Tenemos también a Changó Balúfbe Kun. Balúfbe Kun significa el rey que caza al leopardo. Y este camino de Changó lleva capa y máscara del leopardo. Lleva una capa del leopardo del pie del leopardo y una máscara del leopardo. Cazaba con una espada que en la punta tenía pezuñas del leopardo. También tenemos a Changó Bangoche. Changó Bangoche o Changó Bangoche, que es el apelativo de Changó como mensajero y fue quien llevó a Os Balúfbe a la tierra de Dahomey. Aparte de Changó Bangoche como mensajero, también está Changó Larí. Changó Larí, que Os Balí o Changó Larí, que también era mensajero, era el mensajero del rey. También tenemos a Changó Aldima. Changó Aldima es el guerrero implacable y el enemigo de Os Balúfbe. Provoca la guerra en los matrimonios y hace desaparecer expedientes, archivos, casos de justicia. En fin, es muy invocado para apoyar a los casos de justicia y a las personas que están metidas en problemas de corte y ese tipo de cosas. Y trabaja siempre con Ergun y con Orúmila. Tenemos también al camino de Changó Os Balña, que se le considera Changó el malagradecido. En este camino, Changó derrotó a los Arará y caminó junto a Os Banani, quien tuvo un fuerte amor y se sacrificó por él. Os Balúfbe se sacrificó por él. Tenemos a Changó Ye, Os Balúfbe Ye, Changó Os Balúfbe Ye. Changó, el que echa fuego, el que echa rayos, el que echa humo. Carga un machete y un cuchillo de media luna, como parecido a la cimitarra de Os Batalá de Álgunas. Y es enemigo de Os Gún y era un brujo que vivía en la montaña. Vive entre las plantas del monte, entre las ruinas y catatumba. Tenemos también a Changó Alaye, aquel que obtuvo el conocimiento de Os Batalá. Changó Alaye, Os Balaye, obtuvo enseñanzas de Os Batalá a cambio de que Changó le enseñara el elegante baile de La Tierra Alaye. Changó se lo enseñó, pero Os Batalá no pudo, por su edad, porque ya estaba un poco viejito, Os Batalá no pudo aprender el baile como tal y le entregó su reinado a ese Changó. Este Changó como tal viene de La Tierra Tacua, damas y caballeros. Tenemos a Changó Elu Hueco. Bueno, el camino, Changó Os Batalú Hueco era hermano menor de Os Sain, quien aprendió el secreto de la hierba y la candela de Os Sain. Tenemos a Changó Os Batalá. Changó Os Batalá, Os Batalá, es de La Tierra Alaya y viene montado en un caballo como un guerrero innato que dirige las tácticas de la guerra como un jefe. Os Batalá, Os Batalá, Os Batalá, guerrían siempre con él y es muy peligroso cuando se ensaña con alguien y por eso se advierte siempre a sus devotos que deben ser muy cautos en su asentamiento. Tenemos a Changó Os Batalú Veo Os Batalú Veo los Diz De Os Batalú Veo Changó O le hará los Diz De Changó, Changó, O le hará De Ese es un canto que tiene que ver con Changó Os Batalú Veo y este era el rey de Lordum Obara o es el rey de Lordum Obara como tal. Es despiadado, mentiroso, embaucador, hechicero y siempre hace trampas pero a pesar de que tuvo estos defectos como tal, tenía más defectos que virtudes, fue un rey exitoso, fue una persona exitosa en la vida. Él tiene numerosos atributos de riqueza y su hermano mayor era Agayú. Tenemos a Changó Alufina que se saluda a Changó Cabo Carbio Siles, Changó Alufina que era la divinidad de la justicia y de la danza viril. Tuvo intimidades como ella y esta le regaló a su hija Ainá la candela para que Changó, este camino de Changó, Changó Alufina se defendiera con la candela. Tenemos a Changó Nupe, Obba Nupe, Changó Obba Nupe que se refiere a la historia de Tela Oco, Changó Tela Oco que fue un fuerte guerrero al que se le consideraba la reencarnación física de Changó debido a los poderes míticos y a su inmensa fortaleza, que él tenía fortaleza física, ¿no? Ambos utilizados por medio de los truenos y las tempestades y demás. Era hijo y fundador de la ciudad de Oyo y era hijo del fundador de la ciudad de Oyo y el más joven de los nietos de Tertuba. Hombre valiente y poderoso que heredó muchas de sus habilidades de los nubes, el pueblo de su madre. También tenemos a Changó, las de Isu. Changó, las de Isu era un camino de Changó que siempre estaba con Oya. Este camino de Changó se junta con los caminos Oya. Ambos luchaban codo a codo que después en otro video también voy a hablar de los caminos Oya y los caminos Ochoce. Este camino de Changó, las de Isu siempre estaba con Oya luchando y guerriendo codo a codo como guerrero contra los enemigos del reino y vivían un amor bravo y apasionado. Tenemos a Changó, Barbi. Changó, Barbi se unía a los caminos de Loricha Osva. De Loricha Osva que representa el amor reprimido y el sacrificio por el ser que ama. Este camino de Changó vivía con Osva y los dos eran muy felices. Pero su hermana Ochoce, la hermana de Osva, que era Ochoce, tenía envidia de su felicidad y le dijo a Osva que a Changó le gustaba una oreja guisada con harina. Osva se corta la oreja y se la da de comer con harina de maíz a Changó por lo que Changó la repudió y ella, humillada, abandonó la casa, abandonó a Changó para siempre vivir en los cementerios. Quien traiciona a Osva, que lo he dicho muchas veces en muchas de mis conferencias, de mis clases y demás, quien traiciona a Osva fue Ochoce, no fue Oya. Está Changó Okanami. Changó Okanami es un camino de Changó justiciero, aquel que representa la justicia de los dos maridos. Suele castigar a aquel que lo merezca. A este camino de Changó se le reza con un inmenso respeto, con una inmensa fe, porque es un camino de Changó que se busca cuando la persona se ve implicada en un juicio para que lo ayude. También tenemos a Changó o Gordo, Changó o Gordo, que hay muchos cantos o Gordo, o Gordo, o Gordo, o Gordo, ni a la ara, mi ni fu Changó, o Gordo lo llevo, o Gordo lo llevo, y muchos cantos, decenas de cantos de Changó. El camino de Changó, o Gordo, este camino de Changó se vestía de rojo y con marihuana. Era en mano de Ogún e iban a la guerra juntos contra quien fuera, ¿no? Porque ellos siempre andaban juntos. Este camino de Gordo habla en el Ogdum o Gundarbara. En Ogundarbara habla el camino de Changó o Gordo. También hay otros muchos caminos de Changó como lo era o como lo es Changó o Manguerille, Changó o Bañogo, Changó o Elbora, Changó o Ba Elbora, o Balardé, o Balarí, o Ba Derdina, Changó o Ba Derdina, Changó o Ba Derdina, Changó o Ba Tolá, Changó o Ba Yumin, También teníamos a, tenemos a, ¿cómo se llama este? Changó o Ba O Lu O Sol, Changó o Ba Sá Be Yí, o Ba Nipá, o Ba O Bo Gun Le, Changó o Ba Bami, Changó o Ba Falló, Changó o Ba Derdí, Changó o Ba Ban La, Changó o Ba Atá Guá, que era de Tierra de Atá Guá, Changó o Ba Derdí, Changó, estaba también, en Changó o Ba Volá, Changó o Ba O Lo Que, en fin, hay muchos caminos de Changó, por eso es que yo les digo a ustedes que se quiten esa errónea idea de que Changó no tiene camino porque es uno solo, claro que Changó tiene camino porque Changó fue una divinidad, fue un oricha, primero que todo fue un personaje histórico, que tuvo muchas vivencias, como lo tuvo, es un ejemplo, yo, David, sí, yo fui uno solo, yo soy uno solo, y el día que me muera van a decir, bueno, David fue uno solo, pero David tuvo varias vivencias, David el niño, David el bebé, David el niño, David el adolescente, David el loco, David el llagó, después David al agayú, David el ignorante, David el sabio, etcétera, ¿Por qué? Porque David vive o vivió muchas vivencias, muchas etapas de su vida en su trayecto en esta tierra, entonces, damas y caballeros, todos los orichas tuvieron camino, solamente hay que tener el conocimiento, un conocimiento, un conocimiento, perdón, un conocimiento amplio para usted saber y tener conocimiento de esa vida, ¿no? Porque si el batalado lo tuvo, el igual lo tiene, Yamayao, Chum, no sé, etcétera, la única divinidad, el único oricha, que lo he explicado en muchas ocasiones, que no tiene camino, porque fue uno solo, fue Orumila, Orumila, el único perdón que no tuvo camino fue Orumila, fue una sola espiritualidad, una sola divinidad, de la A hasta la Z, Changó, si tiene camino, yo le aconsejo a las personas que nunca es tarde si la dicha es buena, no se lo sacaron en Itá, no se lo sacaron en Pinardo, usted le puede dar un carnero, llame un Orba, un Oriate, déle un carnero a Changó, déle su chivo en Leguá, su carnero a Changó, y posteriormente, que él os va, le saque el camino de Changó a usted, y normal, con el caracol de Leguá, porque el caracol de Leguá es el que decide el camino de todos los orichas, nunca es tarde si la dicha es buena, y posteriormente a eso se le hace un herbo de estera, y ya punto, su Changó tiene camino, porque para usted sacarle camino de Changó a un ahijado que usted corone, el Changó de usted tiene que tener camino, no se lo hicieron cuando se lo coronaron, no se lo hicieron cuando usted recibió Pinardo, usted lo puede hacer posteriormente a eso, porque, vuelvo y repito, nunca es tarde si la dicha es buena, usted puede darle su chivito de Leguá, su carnero a Changó, en Itá, con el caracol de Leguá, el os va que pregunte el camino de Changó, y punto, quien lo quiera hacer, quien no lo quiera hacer, igual, no pasa nada, pero, tenemos que estudiar un poquito más, y, repetir lo que escuchamos menos, que nosotros mismos, por nuestras propias conclusiones, saquemos, por nuestros propios estudios, y pensamientos, y méritos, perdón, saquemos nuestras propias conclusiones, porque, todas las divinidades, en la tierra, fueron, existieron dos espiritualidades, de todas las divinidades, de todas las entidades, existieron los Hirumoles, y existieron, los, los personajes históricos, en la tierra, no fue el mismo, el Changó Hirumole, no es el mismo el Changó Hirumole, al Changó, al personaje histórico del Changó, en la tierra, no es el mismo, los Batalá Hirumole, a los Batalá, que existió, como personaje histórico, en la tierra, y así, sucesivamente, pero, estos son, algunos caminos de Changó, suscríbanse, a mi canal de YouTube, si les gustó, el video, compartan este video, en su página de Facebook, en las páginas, de las redes, de las redes cibernéticas, y suscríbanse, y suscríbanse, a mi canal de YouTube, y toquen la campanita, aquí estamos, los Baurieta, y a las gallus, una vez más con ustedes, bendiciones, a todo el pueblo religioso, y le rá, a ti, orirei bucún, bobo, oricha, al bebuo, saludos, y suscríbete,